Luis Cano, de la comunidad Hackboy, Hackerspace de Bogotá. Entonces, no pues ya, los dejo con él, comencemos, gracias. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cansados? ¿Están bien? Ah bueno, bien, en el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante, que son temas de seguridad informática. La mayoría de los temas que concebimos, o bueno, el temario que tenemos para el día de hoy, va a ser el siguiente. Vamos a hablar sobre sistemas de seguridad, vamos a hablar sobre cifras, ataques que se hacen utilizando herramientas de software libre. Creo que algunos han escuchado algunas. Vamos a hablar sobre grupos de activismo, hay algunos del underground también, de pronto algunos habrán escuchado de anónimos, entonces también vamos a hablar parte de eso, incluso las herramientas que se utilizan. Y fuera de eso, la cantidad de herramientas que se utilizan dentro de herramientas de software libre. Pues al final, pues vamos a también hablar sobre distribuciones que se utilizan para el ámbito de la seguridad informática, entornos para personas que de pronto quieran practicar o hacer pruebas desde el marco legal, utilizando software libre y pues una serie de recomendaciones. Es como el temario que tenemos y que está completamente ahí referenciado. Entonces, bien, de seguridad informática. Bueno, pues bueno, existen algunos mitos, sí, sobre el hacktivismo, sobre los hackers. Pronto algunos van a decir, wow, es que esos son los que, son los chachos los que vienen y acaban con todo y, pues, sí hay algunos mitos, pero no todo lo que se menciona por las páginas o por las películas, es completamente cierto. Muchas veces hasta exageran. Sí, entonces, algunos piensan que si yo me descuido en algún momento, pues, un delincuente informático viene, accede a mi sitio en cosas de segundos y, pues, que pronto lo hace sin, como dicen, de la manera más inusual. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La palabra hacker, aclaro, para todos aquellos, son personas o profesionales que les gusta profundizar en un tipo de tecnología o herramienta, ¿sí? Es decir, uno se puede volver un hacker de pronto construyendo una bicicleta. Entonces, uno se vuelve hacker especializado en eso. Por lo general, los hackers siempre, siempre buscan compartir el conocimiento. Simplemente que películas como, bueno, de hackers, de pronto los piratas deciden con ballet, en Hollywood les han dado un mal nombre y los que efectivamente hacen ataques, ¿sí? Y de pronto buscan robar información y todo, no son hackers, sino son crackers. Entonces, ellos son los que efectivamente le han dado un mal nombre al verdadero concepto de la palabra hacker. ¿Sí? Entonces, ahorita existen tres tendencias. Ha tocado como dividir el enfoque del hacktivismo, de la palabra hacker. Y los tres tipos de hackers que hay, pues, hay uno que son los hackers de sombrero blanco. Es decir, profesionales que están trabajando en la seguridad y que evitan infringir la ley. ¿Sí? Los otros hackers que hay, pues, son los que trabajan de manera nocturna, que de pronto roban información, que de pronto hacen cosas que no deberían de hacerlo y, pues, se consideran como hackers del underground. Y los hackers de sombrero gris, por lo general trabajan, ¿sí? En los dos, están como en un punto intermedio. Entonces, dentro del ámbito de la seguridad y lo que más interesa dentro de la seguridad informática es que se respete estos cuatro estándares, que son, ¿qué? La integridad, ¿sí? La confidencialidad de la información, la disponibilidad y la irrefutabilidad. Son los cuatro principios que se tienen que respetar dentro de la seguridad, ¿sí? En cualquier esquema que estemos trabajando. Entonces, cuando no se respetan o cuando de pronto nadie utiliza una buena configuración, pues, pueden ocurrir una serie de ataques. ¿De cuáles? De cualquier naturaleza. Para eso escuchamos muchas veces en los medios que, bueno, que de pronto el grupo X o Y robó información en un banco, que de pronto hackearon una página, que de pronto hicieron un defacement. Un defacement para aquellos que no saben, es coger una página, la página oficial y cambiarla por otra, ¿sí? Reemplazarla. O que de pronto han hecho un ataque de pitching. El pitching es completamente fácil. Aclaro. No sé si de pronto han escuchado. Sí, que de pronto les han robado que el usuario la contraseña a una persona. ¿Cómo se hace un pitching? Simplemente coger con un navegador, decirle archivo, guardar como, una página y ya ustedes sacan, ¿qué? Una copia, ¿sí? Ya cuando ustedes sacan la copia, lo único que uno hace por debajo es que cambiarle ahí un código, unas líneas bastante fáciles y grabar el usuario la contraseña, ¿sí? Y pues uno puede hacer un ataque de hombre en el medio y engañar por medio del URL y hacerle creer que de pronto alguien está entrando, por ejemplo, a la vivienda o a Bancolombia o algún banco específico y la persona no se da de cuenta de que efectivamente está siendo producto de un ataque de hombre en el medio. Entonces, existen muchas técnicas que los delincuentes informáticos están constantemente utilizando. Esto les genera a las empresas bastante pérdidas, ¿sí? Aquí pues tenemos una, bueno, este fue un informe de Kapersky, ahí lo que dice más o menos que fueron más de 93 millones de dólares que produce al año este tipo de ataques, ¿sí? También aquí hay otro estudio que lo hizo Norton, donde ellos muestran que el cibercrimen cuesta mucho más que el consumo de drogas, o sea, es bastante delicado esto, ¿sí? Este es el informe que sacó Norton en mayo de este año. Cifras también, ¿sí? Otro informe donde se muestra que los ataques por phishing son del 40%, ¿sí? Ahí es el informe de la República y pues Colombia, pues el 1%. Aclaro, Colombia ha sido uno de los países que antes no era tan atacado, pero después de los proyectos de ley y de censura que empezaron a ocurrir, ¿sí? Empezó a ser blanco de muchos ataques. Entonces, de pronto han escuchado que no, que hackearon páginas del gobierno, de ciertas empresas y todo, y eso ha venido creciendo. Entonces, pues, aunque ahí había que el 1% está ahorita como en el 3%. Y dentro de los ataques, pues, ¿quiénes lo hacen? Por lo general, algunos han escuchado a este grupo, ¿sí? ¿Quiénes? Anónimos, ¿sí? Que ellos se autodominan como un colectivo, bueno, sí. Que de pronto no hay un líder, bueno, también es cierto. Ellos llegan y mencionan una estructura bastante estándar. Y ellos, pues, se han manifestado y utilizan, pues, la máscara del personaje de Goi Fakers, el personaje de la película de B.D. Vendetta, y lo utilizan como un esquema de protesta. Por lo general, ellos utilizan varias de las herramientas de software libre, pero muchas veces, es curioso, cuando nosotros ponemos a mirar a estos supuestos anónimos, muchas veces dejan pistas, ¿sí? Entonces, ellos muchas veces se dejan hasta pescar de la manera más inusual. Incluso, eso lo vamos a explicar en otra charla que vamos a tener. Y utilizan herramientas, por lo general, de denegación de servicios. Por lo general, lo que hacen es bombardear una página, ¿sí? Completamente y empiezan a mandar peticiones, ¿sí? Muchas veces los administradores del sistema dicen, no, es que es muy fácil evitar un ataque de DNS y eso lo aseguran, como dicen que no hay ningún tipo de problema, pero muchas veces hay que meterle muchos esquemas de seguridad, hay que mirar el Firewall, hay que mirar todos los servicios y empezar a hacer una buena planificación. O sea, sí se puede, pero evitarlo, pero toca que dominar bien la plataforma informática que se esté trabajando, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces a la mayoría le falta. Entonces, esta herramienta lo único que hace es que, cuando se utiliza Aloy, es empezar a mandar peticiones. Para aquellos que trabajan con plataforma Windows, esa aplicación muchas veces le deja puertos abiertos y muchas veces le incorpora troyanos y convierte los equipos en máquinas zombies. Es decir, que la persona sin querer, sí, le deja la puerta abierta a una red completa para hacer ataques completos y sistematizados por medio de bonés. Entonces, esa es como una de las enfoques que ellos hacen. La estructura de Anonymous, pues ellos han venido creciendo, incluso existen varios de los grupos, han creado demasiadas cuentas como Anon, Anonymous, Lean, la mayoría, simplemente, es más, no sé cuántos conocían la estructura de Anonymous, ¿la habían visto? ¿No? O sea, es una estructura completamente jerárquica, donde ellos simplemente mencionan, bueno, que son supuestamente piratas informáticos, algunos venían de 4chan, pero hay otros que este grupo lo que hace es que ellos reclutan personas que por lo general nunca han trabajado en hacktivismo y piensan que son hackers por utilizar una herramienta como LOI, y eso es completamente falso. Entonces, simplemente, y si lo llegan a coger, pues el grupo base o el grupo core no va a responder por los que están por debajo. Es como una estructura, como dicen, sin sentimientos. Entonces, ellos pues, ahí están como toda la estructura, ellos han trabajado con temas de terrorismo, de cibercrimen, allá está concebido dentro del enfoque, ¿sí? Y hacen protestas, ¿sí? Por lo general, un grupo como Anonymous, aclaro, cuando hace una denegación de servicio, para mí, no es un verdadero hacker del underground. Me parece un ataque completamente mediocre, ¿sí? Hacer eso. Me convence más, cuando de pronto lo hacen hackers del underground, como Zappet y LasGrow, ¿sí? Como lo hace, ahí creo que está Latin, Hackers, Tincock, Colombia Hackers, The Revolution Hackers, esas son las cuentas de, de correo de ellos, porque ellos en realidad prueban, los sistemas informáticos, prueban cualquier plataforma, no importa si es Windows, no importa si es Linux, no, siempre, ellos están constantemente probando, y cuando prueban, ellos, ¿qué hacen? ¿Logran entrar al sitio? Pueden hacer cambios de páginas, si ellos quieren, roban información, ¿sí? Pueden tener acceso a lo que quieran, pueden hacer ataques por XSS, en fin, ellos lo que hacen es que, hacen el trabajo, que muchas veces el administrador de sistemas, no está haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no ha profundizado, en la herramienta informática, que le compete, sea Windows o sea Linux, entonces, ellos por lo general, cuando hacen el ataque, buscan, ¿qué? Darse a conocer, si el ataque no es conocido, prácticamente es como dicen, ignorado, entonces, ellos les gusta, ¿qué? Darse a conocer, y cuando se dan a conocer, por lo general, utilizan esa página, no sé cuánto la han visto, ¿sí sabían? se llama son-h, en esa página, ellos colocan, minuto a minuto, todos los ataques, de todas las páginas, que hacen a nivel mundial, ¿sí? Ahí colocan la página, ¿sí? Ahí aparece, aparece quién es la persona, que efectivamente realizó el ataque, colocan el URL, ahí aparece, ¿sí? El país, y también colocan la plataforma, no piensen que Windows, es el sistema, también vulnerado, si ustedes se dan de cuenta, con esta página, ahí, ¿qué estoy mostrando? Este operativo, GNU Linux, entonces, no crean que es que GNU Linux, uy, es completamente seguro, no, si no se configura, como debe ser, pues automáticamente, ¿qué? También le están abriendo las puertas, entonces, ahí aparece, y en el mirror, que es la otra, la otra patina, ahí aparece, ya que, ¿cómo fue el ataque? y ¿cuál fue el mensaje que ellos dejaron? Por lo general, siempre colocan la palabra de hacket, o que el sitio ha sido hackeado, ¿sí? Otra de las páginas que, donde ellos informan, se llama XSSED, ¿sí? en ese portal, ustedes van a encontrar, todas, pero todos los ataques que ellos están haciendo, ¿sí? En un ataque de XSS, por lo general, el problema, son de los desarrolladores, porque ellos, no, pues, prueban el código, ¿y qué permiten? Que se pueda ejecutar código, como HTML, como, JavaScript, y es, y cuando permiten hacer eso, ténganlo por seguro, que van a aparecer ahí, ¿sí? Hay otros ataques, que son ataques de SQL Injection, y esos son problemas de desarrollo, muchas veces, el problema es, del programador, que no se pone a mirar, y hacerle todas las pruebas, unitarias de testeo, a una aplicación, ¿sí? Entonces, para mí, el problema siempre va a ser, en seguridad de desarrollo. desarrollo. La otra página, Pastebin, ¿sí? En Pastebin, para todos, aclaro, esta página, ellos también informan, ¿sí? Si de pronto utilizan ustedes, sus cuentas, no sé, de Hotmail, de Facebook, les recomiendo que la busquen, porque posiblemente, puede que sus usuarios, y sus contraseñas, ya aparezcan ahí, de una vez les digo, ¿sí? Ahí se está publicando todo, y ahí están, quedando las referencias, ahí por ejemplo, ese es de uno de los últimos informes, y ahí aparecen los usuarios, y las contraseñas, de varias de las cuentas, que han sido hackeadas, ahí aparece, ¿sí? Ahí está, el nombre, la cuenta, ¿sí? O sea, día a día, aparecen, ¿sí? Entonces, simplemente, se entran, y la buscan, ¿sí? Hay delincuentes, que la utilizan, y ya ellos, ya crean su propio, su propio estándar, por ejemplo, el de Luz, Luz Pirate, él está haciendo ataques constantemente, día a día, incluso en el día de ayer, también hizo otro ataque, y él lo publicó, y ahí aparece, aparece el sitio, aparece el día, ¿sí? ¿Cuántas personas han entrado al sitio? O sea, uno se entretiene mirando, y muchas veces, esos ataques, son bastante simpáticos, ¿sí? ¿Esa página, la conocían algunos, o no? ¿sí? La página se llama, ExploitDB, en ExploitDB, aparece, y se la recomiendo, para todos, que la estén mirando, porque ahí aparece, todas las vulnerabilidades, ¿sí? Ya sea, a nivel de base de datos, ¿sí? A nivel de servicios web, a nivel de Internet Explorer, me gusta cuando, aparecen bastante, los errores de Internet Explorer, incluso hasta para, el Internet Explorer 10, que es, porque siempre Microsoft, no le manda los parches, que debe ser, y ese navegador, por lo general, uno puede entrar, ¿sí? De manera remota, y poder tomar, el control de la máquina, y robar información, ¿sí? O sea, hasta el momento, por más que digan, no le han podido incluir, los últimos parches de seguridad, ¿sí? Microsoft muchas veces, se demora, bastante tiempo, eso no pasa tanto, con navegadores, como Mozilla, o como Chrome, que los developers, cuando llega alguien, a encontrar un bug, ellos, ¿qué hacen? La comunidad, lo reporta, y en menos de 24 horas, ya aparece, la actualización, ¿sí? Microsoft se demora, si ellos, ahorita tienen unos problemas, y me pareció grave, entonces, hay que tener mucho cuidado, pero los hay, entonces, yo recomiendo, que visiten constantemente, esta página de, ExploitDB, otra de las páginas, sí, de la comunidad, bueno, del sitio, de Google, que hace unos años salió, y que se llama Google Hacking, donde también aparece, y día a día, ¿sí? no crean, solamente utilizando, el motor de búsqueda, y haciendo búsquedas, uno puede obtener información, de una empresa, es curioso, pero siempre que uno hace búsquedas, obtiene, ¿qué? documentos, sí, informes de, que aparece en disque confidencial, de una junta, contratos, todo lo que uno quiera, y muchas veces, lo encuentra solamente, haciéndole búsquedas, con el navegador, y en esa página, día a día, están colocando, ¿qué? los últimos comandos, para obtener información, entonces, es bueno que ustedes la conozcan, y que estén constantemente, pues, mirándola, ¿sí? entonces, para eso, muchas veces, nosotros, dentro del ámbito de seguridad, se recomienda hacer, y desde hace unos años salió, los pen testing, es decir, pruebas de testeo, ¿con qué fin se utilizan? con el fin de utilizar, un entorno, ¿sí? real, ¿sí? o simulado, y empezar a mirar, ¿cómo? poder obtener información, ¿con qué fin? con el fin de mejorarla, ¿sí? es como el enfoque del pen testing, para eso existe una metodología, dentro de cada metodología, uno empieza a seguir una serie de pasos, ¿sí? para decir, bueno, vamos a hacer un reconocimiento, vamos a hacer un mapeo del sitio, vamos a mirar qué servicios tiene, y empieza uno a trabajarlo, para los pen testing, ¿sí? si uno lo llega a hacer, ya claro, en ámbitos reales, uno estaría infringiendo la ley, ¿sí? entonces, para eso, le toca a uno trabajarlo, en entornos simulados, o entornos controlados, ya al final, les voy a mostrar algunos urls, para que ustedes descarguen, de pronto, los que quieran incursionar en esto, descarguen sitios controlados, orientados al software libre, y pues, que no van a infringir la ley, ¿listo? ¿para qué sirve utilizar un pen testing? Simplemente, pues, para conocer el impacto que pueda tener, dentro de una organización, ese tipo de pruebas, ¿sí? Es más fácil decir a una empresa, vean, si ustedes no implementan esos esquemas de seguridad, ¿qué pueden tener? Bastante pérdidas, y a eso a una empresa, le afecta, ¿sí? He conocido empresas que incluso hasta se quedan por fuera, 24 horas, o 48, y ellos están perdiendo clientes, dinero, están perdiendo mucho, entonces, uno con esos entornos, le demuestra a ellos, lo que podría pasar, y el objetivo es, pues, tratar de evitarlos. Este problema siempre se presenta también, los problemas de seguridad, y que se deben a los líderes de desarrollo. Uno de los primeros problemas es de que, dentro de las empresas, el líder, no sabe de seguridad, ¿sí? Esa es la verdad. No le interesa invertir, no domina el tema, lo toma como si fuera otro activo, ¿sí? Pero, él muchas veces, no sabe de la parte técnica, no sabe ni siquiera, dice, no, ¿para qué invertir en seguridad? ¿sí? Incluso hasta piensan, y ese es uno de los problemas, que piensan que porque se compran el programita X o Y o Z, de una vez se les va a mejorar del todo, la seguridad, y es completamente falso. No todas las herramientas funcionan, y entre más herramientas uno tenga, no crean, de que de una vez, van a disminuir, el nivel de seguridad, dentro de la organización. Entonces, es completamente diferente. Lo otro, que hacen las cosas por cumplir, no es que tenemos un tiempo, un plazo, y hay que entregarlas en el tiempo más corto, tampoco se sientan a mirar, cómo es la parte de la seguridad. Y lo otro, que incluso pensar, ¿sí? Que porque de pronto consiguen a los expertos en seguridad, y que de pronto pagan algo, ya van a obtener como, su buen esquema de seguridad, y que todo quedó completamente configurado, o la otra, que porque uno configura el sitio, y lo configura la primera vez, ya no hay que volverle a hacer absolutamente nada. Entonces, son errores que se comenten dentro del ámbito de la seguridad. Para eso, pues bueno, dentro del ámbito de la seguridad, pues ya existen certificaciones, hay varias, pues para las pruebas de penetración, para pen testing, está por ejemplo, el de S-Council, está el de OpenSeed, hay varios, el de SAT, o sea, ese es uno de los mapas, un mapa conceptual, donde se muestra la mayoría de, de certificaciones. En cada certificación, por lo general, procuran enseñarle, unas metodologías completamente diferentes, no piensen que, la metodología de pen testing es única, si, no se ha podido estandarizar, de pronto en una funciona, para un caso una, y para otro, para otro determinado ambiente puede funcionar otra. Entonces, muchas veces, le toca a uno empezar a mirar, cuál es la que puede mejor aplicar, dentro de un entorno. ¿Listo? Lo otro, las metodologías más utilizadas que hay, hay una que se llama OVASP, si, es una metodología de un proyecto, de OpenSource, de código abierto, si, ahí ellos incluyen, los 10, o las 10 formas de ataques, a sitios web, más conocidas, si, hay dos ahorita, en donde aparecen, pues, XSS, SQL Injection, el proyecto es bastante bueno, y se lo recomiendo, si, ellos incluyo, incluso, recomiendan, una serie de herramientas, pues, para, poder seguir ese proceso. Hay otra que se llama APTES, que también, es otra de metodologías, también incluyen, herramientas, y explican, paso a paso, cómo poder hacer, pruebas, de testeo, o de penetración, en entornos web. La otra, la de, ISECON, ah bueno, OpenSource, Security, Metodology Manager, ya me acordé, del nombre, esta metodología, ustedes la pueden descargar, si, y ahí, es un documento, ahorita está la versión en inglés, aunque también, la versión 2.1, está en español, y les explica a ustedes, paso a paso, toda la metodología, todas las herramientas, todo lo que ustedes, podrían hacer, no solamente, dentro de la organización, incluso hasta le dice, dentro, me gusta la metodología, porque le dice, hasta tal punto, cómo podrían ustedes hacer, que la mejor configuración, dentro de sus plataformas, informáticas, si, en cualquiera, entonces les va diciendo, paso a paso, que cómo tienen que ser los passwords, que cómo tienen que definir, la seguridad, si, o sea, le está diciendo, todo, todo, entonces yo se la recomiendo, para que ustedes, los que quieran, tengan tiempo, de pronto la miren, no sé si la habían visto, o la conocían, no, algunos me dicen que no, listo, entonces para eso, pues para utilizarlo, pues existen muchas, de las herramientas de, herramientas de, software libre, de código abierto, que se están utilizando, pues para hacer, pruebas, de seguridad, aclaro, todas esas pruebas, sirven para hacer ataques, o sea, no solamente es para, defender, sino también para hacer ataques, en cualquier entorno, uno de los sitios, que recomiendo, es Insecure, si, ahí aparecen, las 100 herramientas, más utilizadas, de pronto algunos, habrán escuchado, no sé, de Nemat, se han escuchado, Nemat, Nesu, se han escuchado, si, ahí aparecen, también dentro de las mejores, si, está el otro sitio, de Conseín, donde también ellos, incluyen, varias herramientas, herramientas, pues de auditoría, herramientas de seguridad, que ustedes, pues pueden descargar, está OSIN, que también, OSIN incluye, una suite completa, la mayoría, de esas herramientas, funcionan para, los dos tipos de plataformas, bajo Windows, como, sistema operativo, GN o Linux, está orientado para los dos, entonces, eso es como algo interesante, si, la otra, ah bueno, y la de PT, es que la otra, que también se está, mirando, entonces, esos sitios, se los recomiendo, pues para que ustedes, los puedan utilizar, herramientas, existen muchas, si, o sea, existen herramientas, Maltego, hay herramientas, incluso, que uno puede, obtener o recolectar, de, personas, y muchas veces, eso queda reflejado, dentro de la web, si, uno de los sitios, de las páginas, que me gusta, bueno, porque los sitios es, hay una herramienta, hay una herramienta, que se llama, Social Engineer, o sea, ahí la tengo, se llama Set, y esa página, bueno, ese programita, es bastante bonito, porque esta, es la herramienta, con la cual, se puede hacer un hackeo, a las páginas, de redes sociales, como YouTube, digo, como, Facebook, Twitter, Yahoo, me acuerdo, o sea, son varias, y solamente, lo que uno hace, con esa herramienta, es de que esa herramienta, cuando uno la ejecuta, él le crea, el entorno, le hace, un pitching, un defacement, del sitio original, y la persona cree, que entra, por ejemplo, a Facebook, y resulta, que está entrando, a otro sitio, y él automáticamente, le roba, el usuario, la contraseña, si, o sea, eso igual hay herramientas, ¿la habían escuchado o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está esa herramientica, existe, ah bueno, OVAS también tiene, varias herramientas de ataque, ¿sí? Entonces, herramientas, como dicen, hay bastantes. Y distribuciones, pues bien, dentro de las distribuciones, muchas veces, dentro de la comunidad Sofa Libre, se ha creado, o permite, que uno pueda personalizar, una distribución, geneulinos, ¿sí? Y montarle, lo que uno quiera, de herramientas. Una de las primeras, distribuciones, y que aún sigue, como dicen, dando la lucha, se llama, Canopis STD. ¿Sí? ¿Sí la habían escuchado? ¿No? Sí, ellos habían sacado varias, y en esta, y en esta, la que más nos interesa, es la de, ahí está, Canopis STD, que es la herramientica, donde ellos incluyen, en torno a KDE, varias herramientas, actualizadas, y pues, el sitio es, bastante interesante. ¿Sí? Otra de las herramientas, que se utiliza, como distribución, es el de, Wi-Fi Way, ¿sí? Ese también, le permite hacer, pruebas de seguridad, hacer ataques, no permite, la parte forense, o sea, no tiene muchas herramientas, para forense, pero si tiene muchas herramientas, para hacer ataques, o para hacer robos, de contraseñas, por Wi-Fi, por Bluetooth, ¿sí? Entonces, es una suite, pues bastante, interesante probar. Creo que algunos, no sé si han probado, hay crack, ¿sí? Otra de las herramientas, esta sí, también la recomiendo, esta es por el propio proyecto, OVASP, se llama, APP C-Live, ¿sí? Esta suite, contempla, muchos de los estándares, ¿sí? Y de las herramientas, que se tienen que utilizar. Como OVASP, es un estándar, entonces, ellos incluyen, los 10, la herramienta contempla, los 10, las 10 formas de ataques, a sitios web. También ellos incluyen, ¿qué? Unos entornos para hacer pruebas. Entonces, le entregan todo, todo el proyecto, y pues, si algún, experto en seguridad, o alguna persona, quiere incursionar, pues yo les recomiendo esto, porque le da todas las herramientas, o sea, las herramientas, le da el entorno para atacar, le da la metodología, y pues, ustedes pueden, pues, profundizar bastante, dentro del proyecto. Incluso, aclaro, en Colombia, existe ya la comunidad, de OVASP, OVASP Bogotá, si, ustedes la pueden buscar también, y pues, pueden también vincularse. Esta, creo que ya más de uno, la conoce, si, Backtrack, si, existen dos versiones, la versión para KDE, y la versión para GINON, si, ahorita estamos con la versión R2, si, es una, es una suite bastante interesante, viene también para máquina virtual, tiene herramientas para computación forense, para hacer pruebas, de, de testeo también, es una suite que está, día a día, creciendo. Esta, esta herramienta incluso, eh, ha tenido tanto impacto, que ya se, ya algunos la consideran, como si fuera un estándar, si, pero, no piensen que, que de pronto alguien diga, que es que tiene que tener Ubuntu, para poder, eh, digo, Backtrack, para poderla trabajar, si, está basada en Ubuntu, y si alguien está trabajando con Ubuntu, con Debian, con Centus, con Red Hat, Fedora Core, no interesa la distribución, pues ustedes podrían, que, montar las herramientas que necesitan, porque, en esas, en esos entornos, por lo general, repite herramientas, o sea, ellos le incluyen, demasiadas herramientas, pero uno que hace, con cuatro, con cinco, con diez herramientas, que hace exactamente lo mismo, si, entonces lo mejor es que, utilizar herramientas, que son estándares, ¿listo? Otra, Wi-Fi Slack, si, no sé si la conocían, ¿no? Otra distribución bastante buena, si, eh, esta también le compite bastante a Backtrack, si, hace escáner de puertos, incorpora varios exploits, Sniffers, se va actualizando constantemente, o sea, es una herramienta también, otra distribución bastante, buena para trabajar, ¿listo? Esta, es especializada, Samurai, Web Testing, ¿la han escuchado? ¿no? Esta, está exclusivamente diseñada, para hacer ataques, a sitios web, ¿sí? O sea, esta, esta no está orientada, pues para Red Lan, sino que se decidió, cómo especializar, esta herramientica, eh, la recomiendo, porque llega, le, le muestra, por medio de herramientas y todo, cómo poder ustedes, obtener, accesos, ¿sí? A cualquier, entorno web, le incluye todo, exploits, entonces, está muy especializada, es bastante liviana, que eso también es bueno, no pesa mucho, pero me parece bueno, que de pronto, la, la conozcan. BookTrack, ¿la conocen? ¿la han escuchado? ¿Sí? Otra distribución especializada, también en, entornos de seguridad, ¿listo? Esta, ¿la han escuchado? Black Buntu, otra distribución, basada, pues en el Buntu 1010, también la tienen, para que, hay como dicen, la referencia, para que ustedes, la puedan, pues, probar. Esta otra, ¿la han escuchado? Kine, ¿sí? Esta distribución, está especializada, en, computación forense, ¿sí? Es una de las mejores, y la recomiendo. O sea, si ustedes quieren hacer, ataques, pueden utilizar, el Puntu Backtrack, no hay problema, o Wi-Fi Way, pero, especializada, en computación forense, para mí, esta, contempla las herramientas, que uno más utiliza. Katana, si de pronto, no se quieren complicar la vida, porque de pronto dicen, no, es que yo les estoy entregando, mucha distribución, que una, que la otra, que no sé qué, el proyecto Katana, ¿qué ha hecho? Ha escogido, las mejores, distribuciones, y las ha dejado, embebidas en una, entonces, ustedes la pueden utilizar, incluso, ahí está, está Opecrack, que es otra distribución, con el cual, pues, pueden, pues, de manera sencilla, obtener la contraseña, del sistema operativo Windows, que es demasiado fácil, si, con San, entonces, también la contempla, si, la otra, otros proyectos, forense, esta, también es otra distribución, es bastante buena, se llama DEF, si, especializada, en investigación forense, la conocían, la habían visto, no, si, la recomiendo, contempla todo, todo lo que ustedes, necesitan, si, es más, esa es una de las más completas, le está compitiendo, ahorita, bastante a Caini, si, entonces, le ha incluido, otras cositas, y es bastante sencilla, de manejar, listo, pero de pronto, si yo, estoy trabajando, con una distribución, y quiero algunas, de esas herramientas, pues, que tengo que hacer, pues, sencillo, descargarla, existen los repositorios, mi recomendación es, si ustedes quieren, pueden trabajar, con esas distribuciones, pero lo mejor, pues, para un oficial, en seguridad informática, es que, tener su propia máquina, GNU Linus, y montarle las herramientas, que más, necesita, porque lo que les digo, hay muchas herramientas, y para que ustedes, van a utilizar un montón de herramientas, que no están haciendo, nada, simplemente ocupar, ¿qué? espacio, si, entonces, ustedes pueden utilizar, sus distribuciones, GNU Linus, e implementarlas, dentro de sus entornos, pero, no confíe, en todas las distribuciones, eso sí lo aclaro, en ese año, en el mes de marzo, salió una distribución, basada en Ubuntu, que la sacó el colectivo, Anonymous, se llama, Anon OS, ¿si la escucharon? ¿si? ¿algunos si? Pues bien, resulta que esta, cuando las personas, estaban ejecutando, pues quería hacer como una demostración, pero no, para evitar aquí en campus, esta distribución, resulta que, dejaba las máquinas, o le incorporaba un montonón, de troyanos, troyanos, malware, le implementó, demasiadas cosas, y las personas, no sabían, fue tanto el impacto, que, este, Sol Forge, que no me acordé, Sol Forge, que ellos, nunca, pero nunca, desde el primer momento, en que ellos se consolidaron, resulta que, ellos nunca habían, inhabilitado la descarga, de un software, y fue tanto, que en menos de 24 horas, les tocó a ellos, suprimir el archivo, para que nadie lo descargara, o sea, fue tanto el daño, que produjo, esa distribución, basada en Ubuntu, ¿si? entonces, claro, muchas máquinas, quedaron expuestas, incluso también, si alguien decía, no es que la voy a ejecutar, virtualizada, virtualizada, era peor, porque en el momento, en que entraba virtualizada, pum, habilitaba, alejaba un montonón de virus, y como la mayoría, tenía Windows, pues pum, se disparaba del todo, y pues, fue chistoso, pero, y ahí cayó, pues, bastantes personas, entonces, no confíen, en todas las que, vean, listo, y, ¿qué entornos hay, en, a nivel de herramientas, de Floss, herramientas, de software libre, de código abierto? Pues bien, resulta que para eso, se han creado, varios sitios, existen sitios, que ustedes pueden utilizar, donde ustedes pueden, descargarlos, la mayoría, están, pues, adecuados, para sistemas operativos, que en EOLINUS, si ustedes los descargan, los prueban, y pueden hacerle prueba, ya sea a nivel de un CTF, un capture de FLAT, o un reto forense, o un reto de seguridad, la mayoría, lo recomiendo, hay aplicaciones web, si completamente vulnerables, o sea, que les deja a ustedes, todo para que ustedes, hagan pruebas de inyección, de SQL, de XSS, también, en fin, hay una, ah bueno, SQL, HackCode, hay hasta sitios, de comercio electrónico, si, todas esas, las referencias, que coloco ahí, todas, todas, son para que ustedes, hagan pruebas, las conocían, no, ahí se las dejo, pues para que las tengan en cuenta, si, en esos links, ahí las pueden descargar, son los tres links, que recomiendo, listo, también hay sitios online, claro que los hay, me gustan estos sitios, son incluso unos bancos, si, como bancos, y entre comillas, como si fueran reales, donde ustedes pueden, hacer pruebas y ataques, no van a imprimir la ley, si, pero les muestra todo, todo el entorno, entonces ustedes pueden probarlos, si, son los tres proyectos, que recomiendo, y pues que ahí está, como dicen, a su entera disposición, pero, y que nos dice la ley, pues dentro de la ley, pues hay una ley, que salió en el año 2009, la ley 1273, conocida como, ley de, ya parece como, ley de protección, y la información de los datos, pero que en realidad, se considera como una ley, pues para prohibir, cualquier tipo de ataques, si, o sea, pues están prohibido, la parte de, acceso a un sistema, o sea, si alguien lo llega a hacer, pues va a tener penas, ahí lo dice, la pena va entre, 48 a 96 meses, y multa entre los 100, y los mil salarios mínimos, entonces, si alguien de pronto, o hace una obstaculización, ilegítima, a un sistema informático, de red, también puede tener problemas, con, la justicia, interceptación, de datos informáticos, si, también la ley, lo está esquematizando, daños informáticos, si, el que dañe, destruye, borre, haga cualquier tipo de daño, si, puede tener penas, uso de software malicioso, esa si me gusta, si, porque, aquí la mayoría cae, digo que la mayoría, por qué, porque resulta que la mayoría, pues, nadie, como dice, es legal, y deciden comprar, bueno, comprar no, adquirir, software, y software de tipo, no legal, si, y se consigue en el crack, si, y cuando se consigue en el crack, pues resulta que el programa, no les va a quedar 100% funcionado, si, ustedes piensan que sí, pero mentiras, y resulta que aunque usted le incluyan todo eso, entre su plataforma Windows, el programa, nunca le va a dar, la optimización que ustedes necesitarían, de manera diferente, cuando usted lo adquieren, si, entonces, así ustedes adquieren un antivirus, así ustedes adquieren un Fibro, lo que ustedes adquieran, siempre, va a quedar expuesto, porque el proveedor no le va a dar, el soporte necesario, entonces, ustedes van a exponer la máquina, solamente por utilizar, ¿qué? Software, de tipo pirata, si, entonces, aquí, ¿qué hace? Pues la ley que dice, que si utilizan software malicioso, pues se pueden meter ustedes, ¿qué? En problemas, si, violación de datos personales, si, la palabra, bueno, lo que siempre a uno le preguntan, ayúdenme a conseguir la contraseña, y la clave de mi novia de Facebook, o sea, no se puede, o sea, se mete uno en problemas, es la típica pregunta, que a uno le hace, no sé por qué, ¿sí? Suplantación de sitios web, la parte de pitching, lo que estábamos hablando, ¿sí? Ahí también la misma ley lo está diciendo, ¿sí? Que también está completamente, pues prohibido, ¿sí? Y pues, esas son como las circunstancias, también que está mencionando, pues la ley. Dentro de ese proyecto, dentro de esa parte, de leyes, pues el año pasado, salió una ley, pues fue la versión de la ley, LLs1, donde prohibía, la descarga de contenido, ¿sí? Bueno, a los proveedores, a los proveedores, de servicio de internet, a ellos les, era diciéndoles, que tenía que hacer un control, sobre contenidos, que violaran derechos de autor, más que todo. En esa primera versión, pues el año pasado, pues se cayó, pero este año, en el mes de abril, más o menos, sí, como ya van a abrir, me acuerdo que fue, se aprobó esta ley, la ley LL2, que fue, que se basó, en el TLC, ¿sí? Derechos de autor, y derechos conexos, ahí se cometieron, pues algunas irregularidades, pues al aprobar, ese tipo de ley, esa ley, pues afecta, a la mayoría, de los usuarios, o sea, nos afecta a nosotros, ya que, ya sea que utilicemos, pues software, ya que, ya sea que utilicemos música, ya sea que utilicemos películas, con fines educativos, nos afecta, de una u otra manera, lo único que aclaró, de esa ley, es que por ejemplo, hicieron una excepción, para las personas, que estamos trabajando, en el ámbito de la seguridad, donde se puede hacer, la ingeniería reversa, o la ingeniería inversa, en la parte de seguridad, que si de pronto, alguien hace un ataque, entonces uno puede, ¿qué? mirar cómo fue hecho el ataque, y pues la ley, no lo va a penalizar, entonces al menos, hicieron como ese tipo de excepciones, aclaro, esa fue otra, fue una de las frases, una de las campañas, que se hicieron, pues con un grupo, con un grupo que estuvimos, que decía, que si podían, se podía, almacenar contenido, podía ser un posible, culpable, de la ley, sí, posiblemente, porque resulta, que dentro del proyecto, de la ley, dice que cualquier persona, que almacene, cualquier tipo de contenido, en discos duros, en memoria USB, no sabemos, se lo podrían decomisar, la mayoría, cuantos de los que están aquí, utilizan software pirata, y en sus casas, sí, y cuantos utilizan, 100% software libre, uy, si ve, poquitos, sí, o sea, los que trabajamos, no tenemos ese problema, pero los que no, son la mayoría, entonces, esa fue una de las campañas, que se lanzaron, en Semana Santa, me acuerdo, este, es parte del, ah bueno, de la ingeniería inversa, lo que estábamos comentando, en el ámbito de la seguridad, donde, donde queda, así se saque, una copia, del programa, de cómputo, de manera, obtenida legalmente, ahí lo dice, pues, no va, a infringir la ley, sí, eso sí lo está diciendo, la ley Lleras 2, o la ley 1522, que es en realidad, el, el número de la ley, sí, y lo dice que, lo puede hacer cualquier, oficial de seguridad, cualquier persona, para verificar, que el programa, lo está haciendo, y el otro artículo, que está dentro de la misma ley, el artículo que hice, dice que se puede probar, en entornos de seguridad, se puede probar, investigar, se puede, corregir, la seguridad, entonces, en la ley Lleras, nos afectan unas cosas, pero en otras, no nos afecta, por eso digo, en el ámbito de seguridad, hasta el momento, para nada, nos está afectando, sí, está también la parte, de violación, de derechos patrimoniales, y de autor, y pues, también se menciona, que, quien almacene, conserve, distribuya, exporte, software, pues, podría, incurrir, en una falta, con la ley, recomendaciones, pues, dentro de las recomendaciones, que siempre doy, bueno, muchas empresas, la están utilizando, el FBI, es uno de los, ahorita, promotores, del software libre, ellos, pues, para todas sus investigaciones, están utilizando, distribuciones, que en eulinos, con, todas esas herramientas, que nosotros, estuvimos mencionando, sí, antes, ellos tenían que comprar, pero después, del 911, les tocó que incursionar, y ahorita, ellos, incluso, hasta desarrollan, sus propias distribuciones, y le montan, toda la suite, con herramientas, flows, sí, lo otro, el software libre, pues, uno no tiene que, o código abierto, no tiene que piratearlo, o sea, entonces, no tenemos problemas, también, pues, otra de las recomendaciones, que damos, sí, es de que, el software libre, pues, se puede utilizar, con ámbitos, de aprendizaje, se puede utilizar, en las empresas, las empresas, bueno, se ahorran, mucha plata, en licenciamiento, sí, lo único que tienen, es que, ellos, que pagar, a personas capacitadas, de pronto, en alguna herramienta, entonces, pues, el software libre, tiene, bastantes, ventajas, lo otro, otras recomendaciones, respetar lo que dice, la ley, evitar, el ciberterrorismo, ya saben por qué, hay que investigar, bastante, tienen que saber, de programación, de base de datos, de administración, de sistemas operativos, de redes, en fin, en esta profesión, en el ámbito de seguridad, es la más exigente, y hay que aprender, de todo, si, si ustedes, no profundizan, en eso, téngalo por seguro, que el delincuente informático, si lo está haciendo por usted, y está trabajando, y él, hace, la actividad, que usted no, que ustedes no hicieron, si, es más, siempre lo hacen, por la noche, entonces, si ustedes dicen, no, es que yo tengo que, que dormir y todo, téngalo por seguro, que ellos no están pensando, en dormir, sino, en hacerles a ustedes, el mal, entonces, pues, la frase del famoso tío Ben, ya saben, si ustedes utilizan herramientas, de seguridad, si utilizan pruebas, de testeo, pues, una gran responsabilidad, requiere que, ahí lo dice, que digo, un gran puerco, lleva una gran responsabilidad, entonces, hay que saberlas, manejar, si, esto es como si fuera a disparar, como alguien que, pronto le enseñan a manejar, o disparar un arma, también, como las herramientas, son completamente gratis, pues, hasta la misma Biblia dice, si, lo que ustedes recibieron gratis, pues, denlo gratis, si, o sea, no hay que cobrar por esto, y, pues, son consejos que, que recomiendo, estas son las URL, si, son varias, de las que recomiendo, pues, para que ustedes, pues, profundizar más en el tema, si, o sea, esto es bastante, no piensen que, en esta charlita tan cortica, pues, logramos ver todas, pero ahí ustedes la tienen, listo, y bien, y resta que en el día de hoy, pues, venimos en representación, allá estaba, pues, el punto, la bandera, algunos aquí me ven con el lema, que dice, que yo no soy ningún pirata, o, o lo soy, dice, soy pirata, si, aquí para que los quede, que lo estén viendo, y venimos en representación, del partido pirata colombiano, si, dentro del partido pirata colombiano, pues, vamos a hablar, no sé cuánto, todo eso Manuel, no está por ahí, bueno, pues, bueno, estamos aquí con mi compañero, con Carlos Thompson, si, no sé si hablo, o quiero hablar unas palabritas, si, hay para qué, a ver, listo, entonces, para aclarar, siempre tenemos estos principios, de lo que, de lo que no es el partido pirata, los partidos piratas, uno, no son partidos, que no garantizan, que todo, lo que, lo podamos obtener de internet, o sea, no piensen, de que, por, que nosotros, estamos acostumbrados, a la filosofía, de que, todo lo gratuito, y que nosotros promovemos, la parte de software pirata, o el software gratuito, no lo estamos haciendo, la piratería, no lo estamos promocionando, si, simplemente sabemos, que hay personas, y empresas, que necesitan, de qué, de vivir, y, ellos requieren unos, hacen unos gastos, invierten un tiempo, y por lo general, el partido, no está promoviendo, el software pirata, eso es la primera, para que lo tengan, claro, lo otro, no es lo mismo, el plagio al robo, si, esa es la otra, que nosotros decimos, pues para que no tengan, confusión, porque algunos, piensan que, los dos términos, son completamente, iguales, y son completamente, diferentes, lo que sí, proponemos, es que, otro esquema, y otro modelo, completamente diferente, hay muchas leyes, que están saliendo, y muchas veces, necesitamos, una nueva representación, si, o sea, que de pronto, seamos conocidos, que de pronto, nos oigan, que nuestros gobernantes, hacerles caer en cuenta, que las decisiones, que ellos están teniendo, o que están tomando, nos pueden afectar, de una, o de otra manera, entonces, con el partido, lo que queremos es eso, decirle a ellos, vean, está mal ese proyecto, por esto, y no queremos, que muchas personas, se vean afectadas, entonces, busca como un equilibrio, el partido, está metido, en varias, en varias, cosas, entonces, pues de qué surge, pues el partido surge, de la regulación, de la propiedad intelectual, ese es uno de los primeros, se busca que, el respeto a los derechos, y las libertades, civiles, ese es el otro, esquema, algo que está, el crecimiento de, bueno, cuál es, el crecimiento, el conocimiento, de una cultura libre, buscamos que, exista un estado, transparente, responsable, y la inclusión, de toda la población, que esté dentro, de la sociedad, de la información, la cuenta es, el, arroba, ppco, y esa es la página, partido pirata, co.org, y también venimos, en representación, de Hatchbox, Hatchbox, es un hacker, space, donde, un grupo de amigos, nos reunimos, a trabajar en temas, de software libre, hardware libre, seguridad informática, si, por lo general, siempre nos reunimos, entre semana, incluso pues, aquellos que nos quieran visitar, ahí, aquí estamos, y por lo general, nos reunimos, todos los, los que son los días, martes, miércoles y jueves, en horario de 4, a 9 de la noche, o los días sábados, de 9 de la mañana, a 9, siempre hacemos eventos, hemos organizado, un evento, que ya nos, ya nos conocen, por eso, que se llama, el barcán de seguridad, lo hemos organizado, por dos años consecutivos, en el mes de diciembre, y pues, también están cordialmente invitados, y también, eventos a nivel de software libre, como el software free on day, que en este año, es el 15 de septiembre, y que también, lo vamos a organizar, entonces, están cordialmente invitados, a ese tipo de, de eventos, pues, aquí, pues, está la dirección del, del sitio, para aquellos que nos quieran visitar, si estamos, pues, aquí con los amigos y todo, allá, pues, estamos saludando a nuestro amigo Carlos, aquí están, y entonces, pues, esa es como una invitación, para todos, si, y pues, aquí, pues, ya terminamos la parte, de la conversación, la parte de preguntas, entonces, no sé si tienen alguna, si, claro el tema, cómo les pareció, interesante, si, ahí están, entonces, bueno, los sitios, que, los sitios que recomiendo, estamos, en la página de Hatbox, si, el Hackerspace, Red para Todos, y con este colectivo, nosotros hemos trabajado, el proyecto de Ley Lleras, aclaro, incluso, estamos en recolección de firmas, pues, para, para, apoyar, la demanda por inconstitucionalidad, de la Ley Lleras 2, si, con el senador Camilo Romero, quien va a estar el próximo sábado, entonces, esa es la cuenta que estamos manejando, la del Partido Pirata, también están invitados, pues, porque estamos en represtación de una emisora, estamos por el lado de, aquí de Guaira, que se llama, está en la radio, si, para que también la sintonicen, estamos también, pues, con, los proyectos de Red Libres, y están invitados, pues, a Bogotá, Mace, y a Red Libre Co, incluso, el día viernes y sábado, se va a hacer, las cuartas jornadas, de Red Libres, y están cordialmente invitados, pues, a que puedan participar, en esta semana, soy miembro también, de la comunidad, llamamos, si, la Colombia, entonces, pues, ahí está la página, para que ustedes también, la puedan acceder, si, la recomiendo, el otro proyecto, la comunidad de Ubuntu, que el día sábado, pues, todos, los que quieran, pues, se va a hacer una fiesta, entonces, pues, para que miren ahí, la página, y, pues, también con nuestros amigos, de Tienda Robótica, que están aquí en el stand, y ahí tenemos, pues, un, ¿qué? el pendón de, de la comunidad de Hattbox, ah, claro, si alguien, de pronto, está interesado, en este tipo de camisetas, o, o, algunas de Hattbox, pues, me pueden decir, después de la charla, que también, pues, estamos en eso, y, pues, eso es todo, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? ¿A qué? ¿Coco? A la, la presentación, pues, no sé dónde está aquí, Manuel. Sí, bueno, yo de todas maneras, ahí la subo, o sea, si yo la subo, la subo al portal de Hattbox.co, o sea, la primera, sí, ahí la subo, mi cuenta, pues, ahí aparece, arroba Luis Cano, sí, entonces, ahí yo subiría la presentación, sí, entonces, la subiría, ahorita, pues, para que todos la, la tengan. Sí, ¿Otra pregunta? Sí, revelación, ¿No? Así. ¿Hattbox ya creó su propia distribución? O sea, ¿ya empezaron a hacer su propio distro de herramientas? Bueno, no, dentro de Hattbox estamos trabajando con otros proyectos, ahorita estamos trabajando con Arduino, estamos trabajando con un cubo de ledes, estamos trabajando con un hardware libre, pero ahorita no hemos trabajado la parte de distribuciones propias, incluso lo que ahorita estamos trabajando, creamos un grupo que se llama el grupo de Defcon, sí, en donde nos estamos reuniendo una vez al mes, el 7 de julio vamos a tener una reunión, y nos reunimos exclusivamente a trabajar, esto de pentesting en entornos controlados, sí, o sea, es todo el sábado, y pues vamos con varios amigos y empezamos a utilizarlos, es lo que estamos haciendo, pero no hemos ahorita creado nuestra propia distribución. Sí, otra pregunta. No, espéjate, espéjate, espéjate. ¿En alguna otra ciudad tienen algún otro grupo de trabajo? Bueno, esa es otra pregunta, en la ciudad de Ibagué nos han pedido también bastante apoyo, y también en la ciudad de Medellín, en Medellín, logramos colaborarles a un Jalat, ahorita casi dio el nombre de Jalat Medellín, donde por ahí, no sé si estará nuestro amigo Fernando Quintero, o no sé, bueno, voy a estar por allá, con el cual se creó en conjunto, pues empezamos como a colaborarles para que en esa ciudad tuvieran su propio Jalat, entonces, claro, el propósito del Hacker Space es poder apoyar, y en Ibagué también estamos haciendo gestiones, hicimos gestiones para conformar grupos allá, y también lo empezamos a hacer en la ciudad de Girardot. Ahora me regalan los datos, yo soy de Ibagué. Ah, listo, claro, claro, sí, o sea, yo le paso porque allá existe ya la comunidad y todo, sí, listo, otra pregunta, no, sí, ah bueno, entonces eso sería todo, sí, entonces, pues gracias por haber venido a la presentación. Gracias.